Desde que comenzó la pandemia, las calles de San Salvador permanecen casi vacías. Igual de desolado, luce el panorama para miles de salvadoreños como Gladys, cuya hermana Ana observa con impotencia desde Houston cómo se deteriora la vida de los parientes que dejó atrás. Sus familiares en Estados Unidos ya no los pueden ayudar económicamente por la crisis del coronavirus. Ana escucha con detenimiento el relato que su hermana le hace a la distancia, guardando para sí los retos económicos que ella misma enfrenta en Estados Unidos desde que comenzó la crisis económica derivada de la pandemia. Nomás hemos estado trabajando 15 horas por quincena, que ni para la renta se saca y nomás solo para la comida. Por eso, con profundo pesar, últimamente Ana no ha podido enviar dinero a su familia en El Salvador y su caso se replica por miles desde que comenzó la propagación del COVID-19. En abril, las remesas familiares enviadas a El Salvador cayeron en un 40%. En mayo, la reapertura económica en Estados Unidos tuvo un efecto inmediato en el país centroamericano, según el informe más reciente del Banco Central de Reservas de El Salvador. Sí registramos menos remesas que el año pasado, pero sí vemos que hay una tendencia menos decreciente con respecto a abril. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en abril, solo el mes de abril, comparado contra abril del año pasado, fue un crecimiento de menos 40%. En cambio, ahora en mayo ya tenemos una tasa siempre negativa, pero de menos 18%. Un avance importante para una de las economías más abatidas de la región desde antes de la pandemia. En El Salvador, la captación de remesas supone aproximadamente el 20% de su Producto Interno Bruto, casi lo mismo que el país genera en el sector de las exportaciones. Entre sus vecinos, El Salvador fue el más afectado por la caída en remesas entre abril y mayo. Guatemala y Honduras, respectivamente, captaron un promedio de entre 17 y 21% menos durante el mismo periodo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.